Te le tiene la vida, uno blanco, limpio y sincero Y la próxima semana ¿Está bien usted? Sí, sí, yo sé Estás esperando un hijo de él Tú eras sin ala, tienes que hacer casi nada y te pago un poco de plata Tarde o temprano vais a terminar la cárcel Me da mucho gusto conocerla, señorita Matilde Le llamaban Periquita Nazca como nazca mío, yo lo voy a amar Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz En el próximo capítulo veremos que La próxima semana en Leandro Díaz veremos que Leandro saca una nueva música para su disco Por otra parte Matilde Lina se encuentra con una persona y le dice ¿Está bien usted? La persona le dice sí, sí Por otra parte Pepe se entera de que Clementina está esperando un hijo de Leandro Es así que Pepe borracho y despechado visita a Clementina y le dice Tú estás esperando un hijo de él, ¿verdad? Es así que Clementina al escuchar lo que le dice Pepe le da una bofetada Por otra parte Arturo se sale con las suyas al frente de Rodrigo Por otro lado Arturo le dice a Peyomestre Tú verás si me hablas, no tienes que hacer casi nada y te pago un poco de plata Más adelante Onofre habla con Arturo y le dice Tarde o temprano vas a terminar en la cárcel Por otra parte Onofre conoce a Matilde Lina Es así que Onofre visita a Matilde Lina y le dice Me da mucho gusto conocer la señorita Matilde Lina Por otra parte la abuela de Leandro la señora Remedios está muy grave Es así que Leandro va hasta allá para cantarle una canción Luego vemos a Erótida que está acostada y llorando abrazando a su madre Al final vemos que Leandro es padre Es así que después de haber pasado un tiempo en el embarazo de Clementina Clementina da a luz al hijo de Leandro Es así que Leandro muy contento dice Nazca como nazca mi hijo yo lo voy a amar Es así que en la hora del parto del hijo de Leandro también muere su abuela Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima